Dos semanas después de que Thelma Fardin denunciara a Juan D'Artes por violación durante una gira de Patito Feo en 2009, las repercusiones continúan y, esta vez, la actriz Brenda Asnica reveló que durante la tira juvenil, también hubo otras situaciones de abuso, lo terrible es que en Patito Feo no fue una situación sino un montón de actitudes constantes por parte de muchas personas, dijo en una entrevista para la revista Para Ti. Además, comentó que luego de la acusación de Fardin, el elenco de la novela se reencontró y creó un grupo de WhatsApp donde muchos compartieron sus experiencias, si bien todos recordamos el programa con muchísimo cariño, hoy a lo lejos vemos todo muy diferente. Cuando sos niño, los productores saben que uno quiere un papel y se dan muchas situaciones de abuso de poder, con respecto a la relación que tenía con Thelma, Asnicar dijo que habían trabajado previamente en un programa de Canal 7 cuando ambas tenían 13 años. Siempre fuimos muy buenas compañeras, es una chica increíble. Me tocó mucho. Con la gravedad que tiene la denuncia hay que ser muy respetuoso. Yo no quiero hablar de más porque siento que es una historia muy dolorosa. Estamos conectadas pero no hablé directamente. Imagino que estará sobrepasada y llena de gente que la contacta. Me parece que este momento exige muchísimo respeto. Lo que menos quisiera es ser invasiva, agregó, a raíz de sus dichos, en la nota fue consultada también sobre su anterior revelación en el ciclo Podemos Hablar, cuando contó que un compañero le dijo que quería tener relaciones sexuales con ella. Ahora, hubo un actor que me dijo que me quería desvirgar, mientras estábamos en el set. Era un compañero de elenco, mayor de edad, él tenía 37, y yo 16. Conté eso y todo el mundo se quedó espantado. Es un horror, dijo y frente a los rumores de que se trataba de D'Artés, la joven actriz lo desmintió, sin embargo, al preguntarle si había más de un mayor queriendo abusar de adolescentes, Asnikar contestó, ¿Te parece raro? A mí me parece más extraño que la gente diga que es raro cuando mirando alrededor lo único que veo es gente aprendiendo a comportarse. Lo que nos toca es un momento histórico. Yo busco apoyar este mensaje y decir que hay que animarse a hablar y a denunciar. Punto. Salir a luchar por los derechos. Punto. Salir a luchar por los derechos.